La Fiscalía General del Estado reconoció que en la mayoría de los casos de personas desaparecidas en Jalisco, efectivamente no existen indicios de que se trate de extravíos o ausencias voluntarias. A la fecha se reconoce que suman 2.906 expedientes de personas desaparecidas, 67.86% se subclasifican en este estatus, destacó el Fiscal General Eduardo Almaguer Ramírez. Al encabezar este día la presentación del Estado que guardan los expedientes de personas desaparecidas en la entidad, el fiscal dijo que la cifra de 2.906 incluye reportes realizados por teléfono. Se trata de casos no resueltos. El total coloca a Jalisco en cuarto lugar nacional por números netos, expuso la encargada del área de desaparecidos, Violeta Cristina Mesa Jiménez. A nivel nacional existe un registro de todas las personas que están denunciadas en cada uno de los estados que integran la República, sobre personas que tienen denunciadas como desaparecidas. Actualmente el Estado de Jalisco ocupa el cuarto lugar, siendo Tamaulipas el número uno, México el número dos y el Estado de México y el Estado de Nuevo León el número tres. Esto en cuanto a la cantidad neta de personas que tenemos actualmente como desaparecidas. La agente puntualizó que ocupa el octavo sitio por tasa sobre 100.000 habitantes. El 6.7% corresponde a personas extraviadas y el 13.76% a ausencias voluntarias. En tanto que 11.63% son casos donde el origen de su desaparición está vinculado al crimen organizado. Almaguer sostuvo en varias ocasiones la disposición de transparentar la información y fortalecer acciones para trabajar los expedientes más rezagados. En la presentación se destacó que a partir de la reestructuración del área de desaparecidos han sido localizadas 161 personas. 49 personas reportadas como desaparecidas se localizaron en agosto 71, lo que nos pudiera representar un 55%. Ya con el grupo de reacción inmediata formado por agentes de policía investigadora y agentes motorizados se ha logrado obtener un resultado en el mes de septiembre de 161 personas reportadas como desaparecidas, se localizaron aproximadamente 150, lo que nos representa un 104.5%. Sobre la ruptura de las mesas de diálogo por parte de la organización Fundec, comentó que este mismo día se reuniría con sus representantes y que entiende la situación dolorosa por la que atraviesan. Aclaró que tiene el compromiso de avanzar en los casos y resolverlos sea cual sea el origen. Incluso ya separó a tres agentes investigadores del cargo por negligencia en la integración de las averiguaciones previas. Hemos destituido agentes del Ministerio Público que se han negado a tomar declaraciones y cuando nos hemos enterado por parte de los familiares he instruido, porque este es un seguimiento personal que da el Fiscal General por instrucciones del Gobernador del Estado, he instruido como sucedió el pasado día domingo para que personal de la agencia de desaparecidos se trasladara a la casa de la mamá de un chico, le tomara la denuncia y se procediera a su localización, que fue localizado, él se reportó. Había habido una discusión en casa, había tomado unas cosas y se había ido. Él se reportó. Y la destitución del agente del Ministerio Público que no le tomó su denuncia como correspondía en la calzada independencia. Con información de Maricarmen Reyo, Milenio Noticias.